Yo voy a que tú vas a terminar peleando conmigo Yo voy a que tú vas a terminar bailando conmigo Yo voy a que tú vas a terminar peleando conmigo Yo voy a que tú vas a pasar esta noche conmigo Tu carita nena a mí me pone mal, me descontrola Me aguanto las ganas de poderte besar Píllate a solas Tu carita nena a mí me pone mal, me descontrola Me aguanto las ganas de poderte besar Píllate a solas Me besaste todas Píllate a solas De comerte todas Píllate a solas Vamos allá, que no aguanto las ganas Tu cuerpo, tu cuerpo, yo siento que me llamas El negro o el negrón, contigo el gozo trama Mami yo quiero que seamos, es lo más que para El negro, vamos a botar la casa por la ventana Motivo, te voy a tirar la letra por la mañana El negro, me envuelto si me vuelto cả Si me vuelvo tabungadito en tu cama que te juegoliche esos patasis no es que se gana Mami, ¿de quién tú eres? Tuya. Mami, ¿de quién tú eres? Tuya. Mami, ¿de quién tú eres? Tuya. Tú estás buscando que te agarre y te vuelva en la cajula. ¿De quién tú eres? Tuya. Mami, ¿de quién tú eres? Tuya. Mami, ¿de quién tú eres? Tuya. Tú estás buscando que te agarre y te vuelva en la cajula. Tu carita ni nina ni me pone mal, me descontrola. No aguanto la cara de poderte besar. De pillarte a solas, tu carita nena a mi me ponen mal, me descontrolas, no aguanto las ganas de poder te besar. De pillarte a solas, de besarte joa, de pillarte a solas, de comerte joa, de pillarte a solas. Mami te quiero sueltita, de aquí manita regíntate como chita de este bambam, te voy a dar comparte hoy y a seguir tan más que tan sangra tú vas a ver, para hacer polvo el verme así es que es, mami ya tú vende y a tú vas a ver, para hacer polvo el verme así es que es, mami ya tú vende. Vende, yo quiero que me enseñes lo que tienes, tú vas a ver, como una bella tengo a huiga de ver, cámame y no vengas de su felicidad, que vas a pedir que lo haga una y otra vez. Mami, ¿de quién tú eres? Tuya. Mami, ¿de quién tú eres? Tuya. Mami, ¿de quién tú eres? Tuya. Tú estás buscando qué te hagan elito, muevo en la cahuilla. ¿De quién tu eres? Tuya. Mami, ¿de quién tú eres? Tuya. Mami, ¿de quién tú eres? Tuya. Tú estás buscando qué te hagan elito, muevo en la cahuilla. Toma, toma, otro para los doños y Black, el master. Chau, chau, toma, toma, gotaje, DJ Blaster. No esta para ni que este gotaje.